Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. Levántame en el día terrible, yo confío en ti. En Dios, cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un mortal? Todos los días discuten y planean pensando solo en mi daño. Buscan un sitio para espiarme, acechan mis pasos y atentan contra mi vida. Anota en tu libro mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios, cuya promesa alabo, en el Señor, cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida.